El Templo de Cristo Rey, una de las infraestructuras religiosas más hermosas de Ocaña, congregó este fin de semana a fieles devotos que celebraron la fiesta en su honor. En el marco de la terminación del año litúrgico en la Iglesia Católica, la solemne Eucaristía que estuvo engalanada por las confirmaciones de jóvenes del sector fue presidida por el señor Obispo Monseñor Gabriel Ángel Villabaos. Hoy la estamos celebrando aquí, en este lugar destinado a dar culto a Cristo Rey con esta comunidad que cada día va creciendo. El significado del amor de Cristo es el gobierno del amor de Dios, que ese gobierno llegue al corazón de todos los hombres, se convierte en más que una frase, en una oración de petición por el amor de Dios en nuestras vidas. Los reinados de este mundo se construyen a base de la fuerza, del poder, del honor, y en Cristo es todo lo contrario, el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Con Cristo reinar es servir, o el que sirve es el que reina. Eso tal vez no lo hemos entendido suficientemente los cristianos católicos, y yo creo que por eso tenemos tantas dificultades a nivel de un país que mayoritariamente es bautizado, y por supuesto llevaría a que tuviéramos unas actitudes muy propias del Evangelio, de derrotar egoísmo, rencores, inequidades, injusticias, y por el contrario hemos reflejado en muchos sectores unas manifestaciones como de poderío, de fuerza, de violencia, que no corresponden a nuestra condición de cristiano. La comunidad que ha venido trabajando arduamente se ha convertido sin ser parroquia en un grupo grande de fieles líderes de pastoral que han sacado adelante todas las acciones de la iglesia en este sector de la ciudad. Y cada día nos damos cuenta que Cristo Rey va en ese proceso de crecimiento en la fe, de fortalecimiento en las estructuras de la pastoral que tenemos en la diosa Hidiocaña, y vemos cada día más el compromiso de todos los cristianos de Cristo Rey, y lógicamente de la gente de Hidiocaña, que desde diferentes parroquias, de los diferentes barrios, nos acompañaron durante toda la novena, y por supuesto hoy en la fiesta central. La comunidad avanza en la construcción de la casa cural que el próximo año se tendrán actividades sociales para seguir con el proceso que permitirá al Templo de Cristo Rey en un futuro ser nueva parroquia de la diosa Hidiocaña.